buenos días tengan ustedes hoy empiezo antes hoy empiezo antes empiezo con con miedo por cómo va a ser veo que se me está poniendo en pausa y no sé si lo que saldrá pero bueno empiezo con miedo por esto pero empiezo casi llorando porque acabo de decir una persona a la que quiero mucho que no puede entrar porque lo tengo prohibido permitírselo que a partir de mañana ya la ley nos permite y no será delito y podrá venir cuando quiera en las condiciones en que está establecido bueno dejo de mirar yo a la cámara y espero que veáis que estoy cerrando la puerta de la iglesia nunca he celebrado con la puerta cerrada pero por ser el último día va a estar así esto y entramos a la iglesia en la que como veis está llena no 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 es en bromas eh está llena de gente con nombre propio por ejemplo esta que no ha puesto su nombre pero que dice que no se mueran más y gracias porque nos ha dado la vida y la muerte y aquí está alba alba que solamente pone su nombre alba vas unos bancos más aquí y aquí alguien más ha pintado no sabemos si a sí misma a su mamá a su abuela tiene pinta de ser mujer pero no nos dice quién es ni a quién ha pintado a ver si vemos algún nombre para saber Gonzalo aquí está Gonzalo con alguien de la mano con una corona puede ser Jesús arriba hay un angelito bueno pues como veis la iglesia tiene todos los bancos ocupados todos los bancos ocupados voy a tener gente más cerca que nunca para celebrar hoy la Eucaristía precisamente el día de la Pascua del enfermo así es como yo os veo a vosotros cuando estamos en la iglesia y yo aquí arriba presidiendo o dirigiendo la celebración en la que todos concelebramos bueno aquí abajo hay 40 personas y ahora vamos para arriba porque vamos a dejar instalada la cámara para que podáis seguir el curso de la celebración vamos a ver En el coro hay reservadas unos asientos, unas sillas que todavía no están ocupadas porque todavía no se pueden ocupar. La primera fase solo permite 30 personas. Así que esto de momento está inhabilitado, pero dispuesto para la siguiente fase en la que ya podamos entrar más personas. Y ya me dirijo hacia el lugar donde vamos a retransmitir. Vamos a acercar un poquitín porque si me veis tan lejos vais a decir quién será aquel que está perdido en el horizonte. Bueno, ahora ya me bajo para abajo a terminar de prepararme para empezar.